Hola bellas, espero que estén muy muy bien. Yo soy Katy por si no me conocen y hoy quiero mostrarles a ustedes una manualidad súper fácil para decorar una pared, una puerta o cualquier lugar de su habitación o de su casa. En este caso yo he tomado este closet. Este closet yo lo guardo para guardar mis zapatos de salir y también para guardar algunas cositas de manualidades y cositas para coser. Pensé que era un buen lugar para yo poderme sentar, hacer algunos videos. Como han podido darse cuenta he hecho dos retos con mi prima y he utilizado esta pared como fondo. Me pareció chévere, una manera económica, bonita, reciclando, en que podemos hacer un fondo para nuestros videos, a las chicas que hacen videos o si no para decorar tu habitación. De hecho mi hija después que lo vio me dijo que quería que le hiciera uno en su cuarto, en las puertas de su closet, pero que se lo hiciera con recortes de muñecas. Entonces estamos haciendo esto para más adelante mostrarles a ustedes. Estamos como recolectando las muñequitas y los foticos que ella quiere que vayan en su cuarto para que quede al gusto de ella. Bueno, lo que vamos a necesitar para esto es alguna cinta de doble cara, de que tenga pegante por ambos lados y vamos a utilizar muchísimas, muchísimas revistas, recortes, lo que tengan por ahí. Si quieren hacerlo con papel contact también pueden hacerlo, que queda muy bonito, pero en este caso lo que vamos a hacer es a reciclar. Y yo, en mi caso, reciclaré todas esas revistas viejas que ya me he leído, o de pronto no me he leído, pero son de años pasados y lo que están es ahí, ocupando un espacio que no necesitan. Vamos a empezar a buscar en la revista los recortes que nos gusten, cosas que nos gusten, actrices, modelos, cantantes que nos llamen la atención. Yo voy a buscar frases inspiradoras, también esto me gusta mucho. Y yo quiero que esta foto tenga muchas fotos que tengan colores rosados y que tengan brillo, porque son las cosas que a mí me gustan. Entonces voy a empezar mirando entre todas mis revistas y recortando las cosas que me llamen la atención, las cositas que me gusten, como les digo, palabras que vayan mucho con mi personalidad. Y bueno, chicas, esto es al gusto de ustedes. Esto lo hacen como ustedes quieran, al gusto de cada una. Por eso no les voy a decir exactamente qué es lo que voy a recortar. Simplemente les dije algo que a mí me guste, cosas de maquillaje, cosas que vengan en rosado, que haya dorado, que haya brillo. Esas son las cositas que a mí me gustan. Empezamos recortando todo esto y luego que tengamos todo recortado, y créame que le va a tomar un buen tiempito hacer esto, porque a mí me tomó varios días. Empezamos a alinear en el piso, tal vez, o en una mesa, de la manera que queramos que las cosas vayan. Como pueden ver, empecé colocando una foto grande en la mitad, que era la que me inspiraba más. Una recomendación es que empiecen a colocar las fotos grandes y dejen espacios entre esas fotos para ir colocando los recortes más pequeños y espacios para las frases. Y así sucesivamente. Esto es como rellenar. Así como cuando pegamos piedritas en un zapato para decorar, de la misma manera vamos a hacer con nuestros recortes. A mí me gustó mucho, me divertí, me encantó. Es algo que quedó a mi gusto totalmente. Entonces, pues les invito a que vean el proceso de esto. Lo voy a colocar en cámara rápida para que el video se haga más corto y para que ustedes puedan apreciar paso a paso lo que hice. Y bueno, chicas, aquí las dejo con el paso a paso. A mí, por ejemplo, me gustan mucho las cosas brillantes, las cosas con lentejuelas, los zapatos, el color rosado, el color dorado. Me gustan las frases inspiradoras. Entonces, pues empecé a colocar esto de la manera que me gustaba. Si veía que algún recortico no iba con lo que yo quería proyectar, los retiraba y lo colocaba más adelante en otros pasecitos. Pero esta fue la manera en que lo hice, veías. Empecé a colocar, como pueden ver, cositas que vayan contrastando unas con otras. Como les digo, me tomó un buen tiempo mirar dónde iban las cosas, pero poco a poco fue saliendo de la manera que yo quería, de la manera que yo me lo imaginaba. Fui recortando, mirando las manijas del clóset, acomodando de la mejor manera para que se viera armonioso, que se viera bonito. Me encantó, chicas, la verdad me encantó. Y espero que ustedes hayan tomado ideas para hacer su propio fondo de videos o su propio, digamos que collage de decoración en su habitación. Muy fácil, muy sencillo, muy económico. Espero que les haya gustado muchísimo, chicas, que lo hayan disfrutado de verme hacer esto de la misma manera que yo disfruté al hacerlo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, por favor, déjenmelo en la parte de los comentarios y yo les responderé en cuanto pueda. Si creen que este video puede servirle de ayuda a alguna persona que ustedes conozcan, por favor, compártelo en tus redes sociales, ayúdame a que este canal crezca más, que sean más personas las que lo miren y se beneficien de las cosas que hago. Por favor, regálame un like, suscríbete si aún no te has suscrito y si eres un nuevo suscriptor, te doy la bienvenida a este canal, Belleza Baica, y también te voy a recordar que debes activar las notificaciones. Para hacer esto es súper sencillo, solamente tienen que darle clic a la campanita que aparece en medio de mi nombre y la cantidad de suscriptores que tengo. Aquí no más, debajo de este video, para que te lleguen las notificaciones a tu correo. He visto que últimamente las visualizaciones de los videos se han bajado mucho y es que YouTube cambió esta característica y ahora hay que activar las notificaciones. Yo por ahorita me despido, Belleza, deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense de mucho, que yo las sigo esperando aquí en Belleza Baicaati. Chao.